La tranquilidad de los residentes del barrio Pablo VI en la Comunados de Medellín se vio interrumpida cuando en la tarde de este miércoles un camión de empresas varias chocó contra nueve vehículos. En el accidente una persona perdió la vida y cuatro más resultaron heridas. El carro venía sin frenos desde arriba, se dio unos carros, la señora estaba llamando y pues se dio a la señora y le cortó las piernas. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, al parecer el vehículo recolector de basura se quedó sin frenos, colisionó contra varios vehículos y se estrelló contra la estructura del centro de salud Pablo VI al nororiente de Medellín. De estas colisiones pues muchos de los vehículos estaban parqueados, estaban desocupados pero uno venía con ocupantes, de este salieron cuatro personas lesionadas que fueron trasladados a los centros de salud. Personal de salud, bomberos y agentes de tránsito ayudaron a trasladar a los heridos a centros asistenciales. Una mujer falleció. Una mujer falleció.